En el 2001, Colombia presidente tenía explotación por 604 mil barriles diarios de petróleo. Realmente estaba cayendo, Colombia era un estado fallido y cuando llega el presidente Uribe, la presidencia, en el 2010 deja a Colombia por 700 mil barriles de crudo todos los días. Así que esto es un ejemplo de que la obra del presidente Uribe fue supremamente impecable. Un dato muy importante, ¿por qué hablamos que es importante? Desde el punto de vista económico, el petróleo, el gas y el carbón representan más del 40% de las exportaciones de nuestro país, dividiendo supremamente importantes a Oscar Darío. ¿Para qué? Para fondear el sistema general de regalías. Presidente Uribe, nosotros en el Congreso, senador Esteban, aprobamos en el mes de noviembre el presupuesto bienal de regalías por 31.3 billones de pesos. Oiga, presidente, a la ministra Irene le choca mucho cuando yo le digo que a ellos les gusta la leche, pero no la vaca. Y esas regalías llegan a los municipios para construir vías, para construir colegios y realmente para fondear a nuestros municipios y a nuestros departamentos. La transición energética es un edificio en construcción. ¿Y sabe quién inició ese edificio en construcción? El presidente Álvaro Uribe Vélez, quien inmediatamente empieza a pensar y a proyectar a Colombia en una transición energética segura, responsable, sin sacrificar la seguridad energética del país, sin sacrificar el bolsillo de los colombianos, porque él inauguró el primer parque eólico en La Guajira. Y termino, presidente. En el 2001, Colombia, presidente, tenía explotación por 604 mil barriles diarios de petróleo. Realmente estaba cayendo, Colombia era un estado fallido, y cuando llega el presidente Uribe a la presidencia, en el 2010 deja a Colombia por 700 mil barriles de crudo todos los días. Así que esto es un ejemplo de que la obra del presidente Uribe fue supremamente impecable. Y llega el señor que poco mencionamos por traidor, Juan Manuel Santos, y en el 2014, doctor Fabio Valencia, cae en Colombia la producción de petróleo en 500 mil barriles. Llega el presidente Iván Duque y deja a Colombia presidente en producción de petróleo por 747 mil barriles de crudo en el país. Un dato muy importante, ¿por qué hablamos que es importante? Desde el punto de vista económico, el petróleo, el gas y el carbón representan más del 40% de las exportaciones de nuestro país. Dividiendo supremamente importantes Oscar Darío, ¿para qué? Para fondear el sistema general de regalías. Presidente Uribe, nosotros en el Congreso, senador Esteban, aprobamos en el mes de noviembre el presupuesto bienal de regalías por 31.3 billones de pesos. Oiga, presidente, a la ministra Irene le choca mucho cuando yo le digo que a ellos les gusta la leche, pero no la vaca. Y esas regalías llegan a los municipios para construir vías, para construir colegios y realmente para fondear a nuestros municipios y a nuestros departamentos. La transición energética es un edificio en construcción. ¿Y sabe quién inició ese edificio en construcción? El presidente Álvaro Uribe Vélez, quien inmediatamente empieza a pensar y a proyectar a Colombia en una transición energética segura, responsable, sin sacrificar la seguridad energética del país, sin sacrificar el bolsillo de los colombianos. Porque él inauguró el primer parque eólico en La Guajira. Y termino, presidente. ¿Usted utiliza gas natural en su casa para cocinar? ¿Quiénes de ustedes utilizan gas natural? Muy bien. Pero todavía faltan 15 millones por gas natural. Faltan 15 millones por gas natural. Juan, hay dos opciones. Una opción que nos den sin gas. Otra opción que haya que importarlo. ¿Cuánto más valdría importado? Presidente, concluyo porque a los políticos hablamos mucho. Qué pena. Primero, reservas de gas y de petróleo hasta por 8 o 9 años. Ahí salió el presidente Gustavo Petro diciendo que teníamos reservas hasta por 42 años. Realmente no sé, Hernán, de dónde saca el presidente Petro ese dato. Porque además no conocemos ningún estudio técnico, senadora Paula, al respecto. Si nosotros no firmamos más contratos de exploración en materia de hidrocarburos, petróleo y gas, la factura de todos nosotros por el gas que consumimos todos los días, 37 millones de colombianos, se va a sumar hasta por 5 veces más la factura de gas. Dato de Naturgas, presidente, que ha sido públicamente mencionado en nuestro país. Ahora uno no entiende. Si nos van a poner a comprar el gas y el petróleo afuera, ¿cuál es la contribución al medioambiente? Ninguna. Porque entonces no lo producimos aquí, pero lo producen a edad. Y otra cosa que no se ha tenido en cuenta en esta discusión es que el petróleo no es solamente combustible. El petróleo se ha convertido en un gran insumo de la industria cosmética, de medicamentos y de construcción. Presidente, un tema de respuesta legislativa. El gas para el abono. Un tema de respuesta legislativa. Junto con el representante Juan, senadora Paola y representante Oscar Villamizar, presentamos en respuesta a esas agresiones del gobierno frente a la industria, un proyecto de ley que hoy hace curso, trámite en el Congreso, para declarar el gas como un combustible estratégico en la transición en las energías verdes. Nosotros tenemos ese debate, seguramente usted juega en Quinta, pero esa es autoría nuestra en el partido para confrontar con argumentos esa tesis del gobierno.